hola qué tal amigos hoy iniciando nuestro recorrido desde el retorno a la españolita de pie de cuesta vamos a encontrar un desvío a mano derecha después del retorno te pido a mano derecha el sentido sur norte te metes por ese desvío y ahí vas a encontrar unos avisos que te llevan a las cascadas el ensueño y el encanto nosotros hicimos el ingreso por la finca la playa porque íbamos para la cascada del encanto pero ya después de estar en la quebrada subimos hasta la que hasta la cascada del ensueño hicimos una caminata de como de 15 minutos río arriba y llegamos a la cascada del ensueño el ingreso es por esta finca que se llama la playa está por ahí cancela dos mil pesos los adultos mil pesitos los niños y Gracias por ver el video. Aquí es la zona de llegada a la quebrada, incluso hay para hacer sancocho y tienen vestieres, cambiadores, todo eso. Para ir a la cascada del encanto coges quebrada abajo, unos 10-15 minutos. Nosotros no hicimos ese recorrido, nosotros cogimos quebrada arriba y encontramos la cascada del ensueño. Gracias por ver el video. Bueno y después de aproximadamente 15 minutos de recorrido quebrada arriba, llegamos a esta maravillosa cascada que se llama el ensueño. Música 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 Música